La hipertensión es probablemente el factor de riesgo cardiovascular más prevalente en nuestro mundo. Actualmente, prácticamente un tercio de la población mayor de 50 años ya es hipertensa, pero la Organización Mundial de la Salud prevé que en el año 2025 este porcentaje suba por encima del 40%. For years, studies such as Cordioprep have analyzed how eating a mediterranean diet rich in extra virgin olive oil can help to lower blood pressure. En los recientes estudios que hemos realizado se demuestra cómo, cuando las personas consumen una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen, su tensión desciende un punto la máxima y un punto la mínima, tanto como lo hacen algunos de los fármacos que utilizamos hoy para el tratamiento de la hipertensión. Y lo que es más importante, cuando estas personas dejan de consumir aceite de oliva virgen, la tensión les vuelve a subir. En short, there is scientific evidence that not all fats are the same. Hasta hace 30 años, en la prevención de hipertensión o el tratamiento de la hipertensión, no se hablaba de grasas, porque se consideraba que todas las grasas eran malas. Pero desde que iniciamos los primeros estudios con aceite de oliva virgen, este panorama ha cambiado radicalmente. Hoy día sabemos que el consumo de aceite de oliva virgen es muy beneficioso para prevenir y tratar la hipertensión. Se comporta en muchos aspectos como un fármaco, un auténtico fármaco para la hipertensión. La mejor prevención es una buena alimentación.